Buscan que los cuerpos de rescate cuenten con los conocimientos necesarios para la transportación de pacientes por aire con un curso de capacitación a las diferentes instituciones de rescate como son Protección Civil, Cruz Roja, Policía Estatal, Federal y Municipal, así como grupos de auxilio privados de la entidad. El encargado de Servicios Aéreos de Gobierno del Estado, Osvaldo Manuela Barca Flores, puntualizó que el curso denominado Criterios en Transporte Aéreo, se tocaron temas como la seguridad operacional de los cuerpos de protección civil, ello para saber qué hacer y dónde posicionarse al realizar transportes aéreos y de esta manera no correr riesgos con los pacientes. Durante el curso, donde acudieron 125 personas, se destacó que durante la presente administración se han apoyado en más de 70 servicios a pacientes, quienes han requerido este tipo de ayuda en los diferentes municipios de la geografía michoacana. Para Coasar TV, Oscar Suárez. Gracias. Gracias. Gracias.